Les tengo en venta un predio bien interesante, 70 hectáreas que ustedes observan en este momento, planas, tiene características bien interesantes. Primero, que colinda con esta vía pavimentada, esta es una vía terciaria, está como segundo punto, interesante es que está a 110 metros de la vía, perdón, a un kilómetro 100 metros de la vía nacional que conecta. Yopal que está para allá, sigue Aguazul, Aguazul está aquí a 10 minutos, ahí sigue la vía que va para Sogamoso, Tunja, Bogotá y luego sigue la vía que va para Villavicencio. A un kilómetro, 100 metros está de esa vía nacional para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Entonces, 70 hectáreas en pasto para ganado, esto es un sector que ya se caracteriza prácticamente por ser industrial, porque por allí les voy a dejar unas tomas aéreas, les voy a dejar unas tomas para que ustedes se den de cuenta el entorno que rodea. Allí, a kilómetros 100 metros tenemos lo que es una gasolinera, tenemos restaurante, tenemos ahí un minimarket y todo el tema. Los voy a dejar con la vista aérea para que ustedes se den de cuenta de qué estamos hablando, de qué características más tiene el predio, que tiene entonces acceso pavimentado, tiene acceso al río, este es un sector, este es un sector petrolero, hacia allá hay pozos petroleros y todo el tema. Para que lo tengan en cuenta. Esta es la vía que viene de Yopal y sigue su curso hacia la ciudad de Villavicencio, hacia el interior del país. Quiero mostrarles el recorrido que hay, la distancia que hay, un kilómetro, 100 metros y ustedes llegan al predio, para que ustedes tengan en cuenta. Eso es una empresa que está posicionada ahí. El predio inclusive tiene dos frentes con carreteras diferentes. Tiene frente aquí por esta callejuela que se va a enfocar en este momento, por esa callejuela hacia allá tiene también frente. Quiero hacerles entender que en vez de ustedes ir a comprar una finca retirado, pueden comprar esta finca que está aquí, cerca en el pie de Montellanero, cerca a una ciudad capital. A 45 minutos de Yopal, a 45 minutos de Yopal, exageradamente, ustedes están en una ciudad capital y cerca están de la vía nacional que conecta al interior del país. Entonces, aquí posicionada está estas 70 hectáreas. Los quiero guiar con esta vista aérea. Este es el río que tiene. Este es el curso que hace el río de nombre Río Chiquito, para que ustedes lo tengan en cuenta. Las 70 hectáreas colindan con este río. Está la parte final. Iniciamos este recorrido que ustedes aprecian en este momento. Es un predio de las 70 hectáreas que todas están en este momento en pasto para ganado. Entonces, si ustedes quieren formar aquí de pronto, como llamamos nosotros coloquialmente, aquí en el llano, un paradero de ganado. Señores, ahí lo tienen. 70 hectáreas que yo creo que bien administradas. Ustedes pueden tener harto ganado sin ningún inconveniente. ¿Por qué les puede servir para este tema? Porque está cerca aquí de las subastas ganaderas. Está aquí a 10 minutos, 15 minutos de la subasta ganadera de Aguazur. Está a 45 minutos también de lo que es la subasta ganadera de Yopal. Si usted necesita sacar su ganado para Bogotá, tiene la cercanía. Si ustedes quieren parcelar esto, lo pueden hacer porque este ya es un sector que se convirtió ya como en casas quintas, en fincas pequeñas de descanso y demás. Entonces, es un terreno de 70 hectáreas que se presta para hacer muchas cosas acá, porque tiene todas las características. Aquí tenemos punto de energía eléctrica, punto de gas, se tiene un aljibe, se tiene un canal artificial que se saca allá del río y pasa aquí por la finca. Para que lo tengan en cuenta esa parte. También quiero hacerles el recorrido también aéreo para que ustedes se den de cuenta el entorno que se desprende desde la vía nacional y llega ahí a las 70 hectáreas. Entonces, es un entorno bien bonito. Para aquellas personas que de pronto dicen, Carlos, y en cuanto a la seguridad, ¿qué tal es? Señores, estamos cerca a una ciudad capital, estamos cerca aquí al pie de Montellanero. Es un sector muy seguro, muy tranquilo para que ustedes puedan vivir, trabajar sin ningún problema. Entonces, les recuerdo, las 70 hectáreas están a un kilómetro, 100 metros de esta gasolinera. Aquí hay un minimarket, restaurante, hotel. Todo lo tienen aquí a la mano, señores. Entonces, quien le interese en las 70 hectáreas, vale 1.610 millones de pesos, tenemos escritura. Es muy importante que las personas compartan este video para que muchas, pero muchas más personas se puedan enterar que se están vendiendo estas 70 hectáreas. También no olviden suscribirse, seguir esta página porque aquí pueden tener mucha información de fincas que salen en venta. Y no olviden dejar su buen me gusta.